Sobre las 8.15 de la mañana de este martes se presentó un hecho violento en el barrio Minas del Paraíso, donde murió un hombre identificado como Luis Enrique Niño Pinto, que también era conocido como alias Torombolo. Los hechos sucedieron cuando la víctima fatal se encontraba al interior de su vivienda. De repente, cuatro hombres en dos motocicletas arribaron al inmueble accionando arma de fuego en su contra en aproximadamente siete ocasiones. De lo exiso se conoce que era exintegrante de un grupo armado y que contaba con antecedentes penales por concierto para delinquir. Las autoridades rápidamente arribaron al lugar a realizar las respectivas labores de investigación para dar con los móviles del hecho. Por su parte, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal.